Hola Trucanianos, mi nombre es Demi García y les voy a mostrar cómo utilizar la aplicación 1028 Truca. En nuestro celular podemos identificar la aplicación 1028 Truca. En la pantalla de inicio puedes ver tu último viaje asignado, cliente, customer y seguidor. En el botón de más podemos encontrar dos comandos directos, el mensaje y el macro. En el mensaje podemos encontrar lo que es el directorio de cada área correspondiente y mandar lo que es el mensaje directo. En el botón de macro podrás encontrar los botones de cada uno de los servicios y podrás mandar lo que es un mensaje directo. En la parte superior izquierda encontrarán el botón de inicio, donde se verán todas las opciones de la aplicación. En la parte superior encontrarán el botón de pánico, donde solamente se utilizará cuando haya una emergencia y se enviará lo que es seguridad vial y gestión de operadores. Siguiendo con el botón de inicio encontraremos lo que son las macros. En la bandeja de entrada veremos todos los mensajes que nos han llegado hasta el momento. El mensaje que sea leído estará en blanco y el mensaje que no está leído será en gris. En la bandeja de salida podemos ver todos los mensajes que hemos enviado. En la bandeja de salida y en la bandeja de entrada podemos bajar lo que es el scroll para actualizar los mensajes que nos han llegado o que hemos enviado. Siguiendo con el botón de inicio encontraremos lo que son los contactos, donde se pueden ver cada uno de los números de la compañía. En la barra de búsqueda podemos agilizar y encontrar el número que tú requieres. En el directorio tenemos la opción de agregar favoritos. Dejamos presionado en un contacto y se aparecerá una ventana para agregar a favoritos. La forma de identificar a los favoritos será por diferentes colores. En este caso será en gris. Y en el botón de inicio se encontrará el contacto agregado a favoritos. En la parte inferior de inicio se encontrará la opción de operaciones. Está lo que es el viaje actual, donde se encuentra el viaje en curso. Está lo que es el histórico de viajes, que son todos los viajes que se han hecho y se encontrará lo que es la descripción de tu viaje. En la bitácora de viaje encontraremos la descripción de ella. Si tienes alguna duda, no olvides acudir al departamento de gestión de operadores. Yo soy Demi García y hagamos que suceda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No olvides seguir una pregunta.